Buenas, mira, una cosa os voy a decir algún pequeño truco porque os puede desorientar ciertas cosas que podéis ver en Youtube o cualquier amigo vuestro que toque la guitarra y eso un día dijimos en una clase anterior que la escala del do es esta la hago de nuevo do, re, bi, fa, sol, la, si, da, si, da, sol, fa, mi, re vale yo si por ejemplo esta nota el do voy a cambiar la manera de hacer esa escala es decir, voy a cambiar la forma y veréis que al oído son exactamente las mismas notas y hay lo mismo intervalo la misma distancia entre una nota y la otra por lo tanto todo lo que se haga de esta manera está bien hecho si yo por ejemplo hago do, re, mi, fa, sol, la, si, da, si la, si, la, si, da, mi, re, si entonces lo que quiero decir con esto es que estas notas son las mismas pero están tocadas en otro sitio del mástil por lo tanto cuando veáis a alguien que puntea o hace picados o melodías por aquí, puede ser que esté empleando alguna de las escalas simples que aprendimos en los cuatro trastes, en los cuatro primeros trastes de la guitarra, pero que lo está haciendo en otras cuerdas o en otras formas ¿vale? si yo busco un do voy a buscar un dos ¿vale? esto es un do y esto es un do si yo digo do, re, do, re mi, fa, sol, la, si, do, si, la, 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 si, la formas se las podría aplicar a cualquier otra escala que aprendáis. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Pues que buscando aquella nota, la del DO, o un LA, o un MI, o un FA, cualquier otra nota que se va a repetir en muchos lugares del mástil, ¿vale? Y en muchos lugares de otras cuerdas, pues a partir de allí y manteniendo siempre la misma distancia, pues siempre estará bien hecha aquella escala y será otra forma de hacerla. Por lo tanto, es muy sencillo lo que yo acabo de explicar, pero debéis, lo que sí que tenéis que hacer es cuidar un poquito la digitación, de manera que no tengamos que hacer muchas cosas extrañas a la hora de buscar aquella escala, ¿vale? Si la hago aquí, ya no puedo empezar con el dedo índice. Si empiezo con el índice, me irá mal. Tendré que hacer cosas muy extrañas. De momento, lo que hago es empezar con el tercer, segundo dedo, perdón, en el tercer traste. Do, re, mi, fa, sol. ¿Veis? De momento he llegado a todas las cuerdas o a todas las notas de momento que me interesa, sin necesidad de mover la mano. Fijaros, ¿eh? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, da, mi, re, do. Sin necesidad de desplazar la mano y perder el norte o perder la distancia, pues aquí es donde deja tener la lógica aquello de que mientras que toquemos a los primeros cuatro trastes, siempre deberemos hacerlo con estos cuatro dedos, ¿vale? Y que a partir de aquí siempre con el que se juega es con el primer dedo y los demás se dejan para ir subiendo o bajando. Ya lo explicaré más adelante, pero os lo dejo así. A ver si vais pegándole al coco, esto es bueno, eso desarrolla mucho, y ya está, ¿vale? La clase vamos a dejar aquí de momento. Tened en cuenta siempre eso, que si buscamos un do, pues a partir de allí podemos crear una nueva escala, ¿vale? Ensayad todo lo que podáis y a ver si nos hacemos unos buenos guiaritos. Venga, hasta luego.